Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, estamos desde Corral GS en Enamorosa acá nos venimos nuevamente y queríamos mostrarles algunos animales que están a la venta en esta ocasión algunas vacas, háblenos un poco Giovanni sobre esas que posee actualmente por acá Bueno, este es el área de ordeño, acá tenemos las vacas paridas estas son las que nosotros les estamos sacando un poco de leche porque las crías ya no se toman toda esta leche entonces este sería el área que tenemos las vacas que están en lactanza aquí también tenemos algunas recién paridas, unas que van a parir también ¿Esa que está al frente ya parió o qué? No, esta va a parir, esperamos el parto de la burra ¿Y esas que están encerraditas allá? Esas están en recuperación porque se vinieron de Zacateras, pero como ya el pasto ya se secó ya se nos habían bajado un poco, pero ya también ellas están dando leche pero aquí ya no les sacamos leche porque las crías se nos aman toda la leche Voy a enfocar estas otras entonces La Adriana ¡Vamos! 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 Bueno ya este grupo acá este solamente es mantención porque las vacas están en brillar, Y para que no se nos bajen de peso tenemos que alimentarlas acá estabuladas con silo y concentrado Que es como nosotros cuidamos acá todo el tiempo Esa que está al frente no es pura No, esta es una girolando tres cuartos gir, un cuarto hol Esta ya luego va a parir también ¿Cuánto tendrá de estar en cría? Esta tiene ya siete meses Siete meses Me contaba la baja anterior que posee por acá una vaca elite en esta ocasión Sí, esta es una de las mejores vacas que vinieron de Costa Rica Ella en Costa Rica ha ganado como la mejor ubre Y una vaca muy grande O sea, reúne todas las características de la raza Gir en todo su esplendor Vea usted lo grande que es, tiene una ubre muy buena Su frente muy convence, tiene un torso lomo muy recto Así que es una vaca muy completa Esa Aquí están, esta que está tocando al frente Este no es esa, vea Usted estaba hablando de esta Grande Grande Que bueno que usted posee esta vaca incluso por acá que no la ha vendido Esta no está a la venta o si la vende a pesar que es una vaca pues muy reconocida No, no, esa vaca no la vendemos Esa la tenemos para Para que los clientes vean Que el ganado Gir si es un ganado muy grande Que es lechero y que Que también acá en El Salvador tenemos ganado elite Que esta raza solo la vemos así de esta calidad en Brasil Pero gracias a Dios acá en Santa Rosa de Lima y en Tulima en Amorós tenemos este ganado A la par tenemos una vaca que es familia de ella también Es muy buena, muy parecida a la otra Solamente que es más grande esta otra que le estábamos presentando ahorita Muy bien También por acá están otras, vea Si estas ya son media sangre y la de aquel lado es una Esta es una Indo Brasil Cargada de mi toro Jaguar el Gir Tiene cuatro meses Estas dos movillas las tenemos a la venta también Así que ahí está la invitación amigos para que usted pueda contactar a Giovanni Con gusto pues le proveemos el número para que usted pueda hablar con él Y tratarlo del precio, vea Tu me decías que es media sangre, vea Este, cual es el Esta es media sangre, este es Brahman con Gir Este es Brahman con Gir Esta está recién cargada del toro también de nosotros Esta está en un precio accesible también Y la segunda también sería Brahman con Gir No, la otra es una Indo Brasil Si usted le ve la oreja Y los cabos así atrás para arriba Ya es una característica de la raza Indo Brasil Muy bien Una vaca grande Va para tercer parto Va para tercer parto Por acá tenemos dos ejemplares Nelor Acá Giovanni pues nos va a hablar un poco sobre esto Bueno, acá tenemos dos toros ya Ya listos para trabajar Ya andan en unos 27 meses Ya aproximadamente tenemos uno con cabos y otro un Nelor mocho Tenemos este que es más Va a ser más grande, más largo Y tenemos el otro también que va a ser un poco más corto Pero más compacto Como les explicaba hace algunos días La raza Nelor está entre las tres carnes mejores del mundo Porque la persona que quiere producir carne Esta es la raza que debería de tener la raza de toros Porque es una carne, un marmoleo muy bueno Y también el peso de la carne es muy bueno también Así que esa es la recomendación que les puedo hacer a los amigos que quieren producir carne acá en El Salvador De la zona que le quieren producir carne ¡Vale, nada! ¡Vale, nada! Gracias.